Música Mi nombre es Flavid López Arrieta, tengo 56 años de edad. Esta unidad está conformada netamente de toda la familia. Todos laboramos, cooperamos en el funcionamiento y en el éxito de la MIS. Acá en nuestra zona no hay empresas, no hay haciendas, entonces vimos la necesidad de generar otros ingresos y a partir de hace unos tres años para acá empezamos a crear unidades productivas como cultivos de piña, cultivos de yuca, platanito, arroz, gallinas ponedoras, pollos de engorde, pozos piscícolas, cerdos y crías de conejos. Esta surgió porque mi hermano tiene una novia que tiene conejos y ella los tiene como de mascota. Entonces una de ellas parió cinco conejas y él las vendió. Yo le dije, ¿qué hiciste? No, que los vendía a 10 mil pesos. Y yo le dije, no, esto es rentable. Entonces hay que adquirir más para tener una mayor productividad y poder venderlas. Pequeñitos a un mes se venden a 10 mil pesos y una coneja grande vale 30 mil, 40 mil pesos. Tenemos un promedio, está por ahí entre 900 y 1 millón 200. Siempre coordinamos las actividades en la familia. Algunos hijos tienen los amigos allá que tienen las tiendas o que son vendedores en el pueblo. Entonces ellos encargan 10 kilos, 15 kilos y se les va vendiendo así a granel porque ellos van a vender también detalladas de tal. Y así vamos evacuando la producción. El cacao tiene dos tiempos de cosecha y no es continuo a todo el año. Tiene a fin de año su mayor pico, su gran productividad y en los meses de enero, febrero y marzo también tiene, pero ya muy baja. Entonces de ahí en adelante no hay cosecha de cacao en abundancia sino muy poquito graneadito. Entonces viendo que de ahí hasta llegar a octubre que es la próxima cosecha mi papá dijo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer otras cosas para ingresar ingresos porque no hay cacao. Entonces él reunió a todos sus hijos y dijimos, vamos a hacer algo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner gallinas ponedoras, vamos a hacer pollo de engorde, vamos a hacer unos pozos, pesículas y los hicimos. Todos los pozos que vieron que están allí son hechos a mano. Vendemos huevos a 9 mil pesos la caja. En este momento hemos vendido alrededor de unas 35, 40 cajas que ya han producido las gallinas. Pollos de engorde, eso lo hacemos cada 45 días, cada dos meses. Los pollos sí se venden bien. Aquí hemos vendido pollos a 20 mil, a 17 mil, a 18, a 22, dependiendo el peso de cada uno. Tenemos yuca y hay piña también, ya hay en producción y otra que va ya creciendo. Con la Compañía Nacional de Chocolates tenemos un convenio de comercialización. Ellos nos pagan por calidad del grano, 200 pesos más por kilogramo. Entonces nosotros hemos aprendido al proceso de beneficio, hacerles un buen proceso, una buena fermentación, un buen secado. Hemos aprendido que la unidad relativa debe estar por lo menos al 7% unidad de humedad relativa y bien seco y bien limpio el cacao, pues ellos nos están pagando 200 pesos más. En estos momentos las unidades que ven aparte del cacao han sido con esfuerzo de toda la familia. El granito de arena de cada uno, lo que podemos reunir, nos hemos puesto de cotas mensuales 10 mil pesos. Toda la familia, somos 11, esto ya lo convertimos en una organización familiar y con eso compramos los alimentos para los animales. Y con lo que ya se va vendiendo, porque ya saquemos peces, vendimos 1.223.000 pesos, que nos dio la venta de peces. Para producir unos 900, de 900.200.000, estamos invirtiendo 500, 600.000 pesos en alimentos, transporte, manos de obra y todo eso. Somos una organización familiar, muy unidos gracias al Señor y esperamos que podamos tener más de lo que tenemos en estos momentos. y esperamos en Dios crecer mucho, mucho y ser ejemplo para muchas familias, tanto cacauteras como no cacauteras, y aportar nuestro granito de arena para que ellos vean que sí se puede mejorar y tener una mejor calidad de vida. ¡Gracias!